El predio de avenida Juárez número 92, entre las calles de Iturbide y Humboldt, en pleno centro histórico de la Ciudad de México, recientemente ha visto demolidas las pocas construcciones que ahí quedaban, entre ellas, un edificio de la década de los 50's que alguna vez ocupó la Conazupo, y que dado su historial de desgracias, fue bautizado como el edificio mala suerte, inmueble que hace tan solo unos meses estaba abandonado e invadido y que fuera afectado en su pasado por sismos e incendios. En su parte posterior y por más de 30 años, se mantuvo un estacionamiento al aire libre, negocio que subutilizó el terreno donde alguna vez estuvo el Conalep, colegio cuya sede fue colapsada por el sismo del Jueves Negro del 19 de septiembre de 1985. En la actualidad, el Conalep se sigue manteniendo como uno de los sitios más recordados de aquel enorme desastre, debido a la gran cantidad de estudiantes que fallecieron dentro de sus instalaciones, pero también por una serie de rescates realizados por valientes y arrojados voluntarios, quienes llegaron a rozar la categoría de héroes, ya que se internaron en las inseguras y tambaleantes ruinas, para ayudar a los jóvenes que lograron sobrevivir a la caída de su escuela, y que sin su ayuda, irremediablemente hubieran perdido la vida. La historia que a continuación les presento, es solo una de ellas. Los invito a dejar su like, por supuesto a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando suban nuevos videos, espero que sea de su agrado. Hace algunas décadas, Petróleos Mexicanos tuvo su sede de 1934 a finales de los años 50, en un edificio de 5 niveles ubicado sobre la avenida Juárez, entre las calles de Iturbide y Humboldt, inmueble con arcadas en la planta baja y de estilo clásico, que ocupaba casi toda la cuadra, lo que obligó a sus constructores a colocar un patio en su centro para darle iluminación y ventilación al edificio. La empresa paraestatal ocupó la parte que daba hacia la avenida Juárez por algún tiempo, hasta que se mudó y esa área del conjunto sería demolida para dar paso a un nuevo edificio, aunque se conservaron los inmuebles de atrás que mantuvieron el patio y las dos fachadas de estilo clásico en las calles colindantes. A finales de la década de los 50, se finalizó la construcción del nuevo edificio de planta rectangular con forma de caja, de unos 12 niveles de acristalado, cuya apariencia más moderna atrajo a la Conasupo, institución del estado que ocupó el inmueble y que le otorgaba a sus trabajadores como prestación una guardería para unos 80 niños, ubicada convenientemente en el edificio de atrás. Dentro de esas mismas instalaciones, se encontraba del lado de la calle de Iturbide un plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mejor conocido por sus siglas como CONALEP, ubicado también a espaldas del edificio de la Conasupo. El jueves 19 de septiembre ya se habían iniciado las clases pasadas las 7 horas de la mañana, y aunque todavía no llegaba al grueso del alumnado, que solía rondar los 400 jóvenes más el personal del colegio, ya se encontraba dentro más de la mitad de la población. El sismo inició a las 7.19 horas, sorprendiendo a los alumnos y a sus maestros, quienes en su mayoría pidieron a los estudiantes guardar la calma y esperar a que el temblor pasara. Esa decisión resultó trágica, ya que el edificio se derrumbó hacia la calle de Iturbide, mientras el inmueble del otro lado, ubicado sobre la calle de Humboldt, había quedado inclinado y recargado en el edificio colindante. Al terminar el terremoto, un leve viento comenzó a despejar la nube de polvo, lo que hizo aparecer de forma fantasmal el edificio destrozado, que se sabía estaba lleno de estudiantes. La tragedia comenzó de esta manera a tomar forma. Los voluntarios civiles fueron los primeros en llegar, y de inmediato, sin preparación, sin equipo ni herramientas, y solamente con sus propias manos, se dieron a la tarea de buscar sobrevivientes. Las personas comenzaron a mover escombros de manera frenética, concentrándose en buscar huecos y crear túneles para ingresar en las ruinas. No pasó mucho tiempo para que hallaran a los primeros cadáveres, pero a su vez, confirmaron que había vida debajo de las ruinas. Alrededor de las 10 de la mañana, se hicieron presentes elementos de la marina, el ejército, la Cruz Roja y los bomberos, quienes no se daban abasto ante la cantidad de derrumbes que rodeaban la zona. Detrás del Conalev se había caído el Hotel Romano. Sobre Avenida Juárez, el Hotel Regis tenía un colapso parcial y se incendiaba después de haber sufrido una explosión, situación que derribó otra parte del hotel y que afectó al edificio vecino de la tienda Salinas y Rocha. Sumado a ello, en la acera de enfrente, el edificio Aztlán estaba desplomado y prácticamente todas las construcciones sobre la avenida Juárez mostraban afectaciones. Los cuerpos de rescate tuvieron que impedir que los familiares de los estudiantes se internaran en el Conalev, ya que sus ruinas eran extremadamente peligrosas. Las horas pasaron y se comenzaron a extraer cuerpos, pero también salieron varios jóvenes con vida, muchos de ellos ilesos y sin un rasguño. Sin embargo, la situación seguía siendo un caos y nadie sabía nada. Frente al edificio de la Conasupo, se montó una tienda de primeros auxilios, donde se tomaba el nombre de los sobrevivientes y se colocaban los cadáveres que eran recuperados, a los cuales se buscaba infructuosamente su identificación. Las medicinas fueron escaseando ante el número de personas atendidas, por lo que un oficial del ejército tomó la determinación de levantar la cortina de una farmacia de la zona, para que los médicos tomaran lo que necesitaran. Las ruinas del Conalev fueron apuntaladas y se colocaron plantas de luz para iluminar el sitio durante la noche que se avecinaba, siendo estas medidas vitales para que los trabajos de rescate no se detuvieran, ya que se sabía con certeza que debajo de las ruinas aún se encontraban atrapados decenas y decenas de estudiantes. Mientras eso ocurría, sobre la avenida Juárez, sus padres se preguntaban cuál habrá sido la suerte que corrieron los muchachos. Los trabajos de rescate en el Conalev nunca se detuvieron y por el contrario, con el pasar de las horas, comenzó a ser más organizado. Se integraron varios grupos de voluntarios que trabajaron obteniendo grandes resultados, siendo conocidos los nombres de aquellos sobrevivientes que iban saliendo poco a poco de las ruinas, como fue el caso de Maribel, una de las estudiantes que fue recuperada con vida a pesar de haber quedado atrapada en el banco donde tomaba su clase, mueble que le impidió huir al momento del sismo y aunque los demás pupites y las traves de concreto evitaron que el techo les cayera encima, sus piernas quedaron atrapadas, por lo que hubo que apuntarlas para poderlas sacar con vida. En otro frente, Ji Sang Fung, un joven quien era hijo de los dueños de una tienda de vinos de la zona, armó una brigada de voluntarios que le salvó la vida a 7 estudiantes atrapados. Durante la noche del viernes 20 de septiembre, el segundo sismo hizo su aparición a las 19.38 horas, ahuyentando por algunos minutos a los rescatistas, quienes se alejaron del edificio, pero en su interior, muchos muchachos que se mantenían con vida esperaron lo peor. Tal fue el caso de un grupo de estudiantes atrapados, quienes tuvieron que experimentar el sismo debajo de las ruinas, con la loza del techo a unos centímetros de sus cabezas y con 15 metros de escombros arriba de ellos, lo que se traducía en decenas de toneladas de material que amenazaban con venírseles encima, por lo que no les quedó de otra más que rezar, recordando que un día antes, durante el momento de su primera clase, el sismo hizo crujir el salón donde se encontraban, mientras muchos de sus compañeros salieron disparados sin hacerles caso a sus maestros, que se concentraron en pedir calma. En instantes, el suelo se venció y se fueron hacia abajo, quedando rodeados de ladrillos, polvo, pedazos de concreto y una profunda oscuridad que sumada al aterrador silencio que siguió la vorágine, le celó la sangre. En ese entorno, tuvieron que enfrentar el segundo terremoto. Ya entrado a la madrugada del sábado 21 de septiembre y sin que ellos lo supieran, el rescatista Moisés Zúñiga trabajaba junto a un grupo de voluntarios que intentaban abrir un hueco para ingresar. Una vez que horadaron un agujero, Moisés metió su linterna y alumbró sorprendido a los siete estudiantes, quienes reaccionaron llenos de júbilos y rieron de nervios al sentirse rescatados. A ese sábado se le recuerda por ser el día en que se hicieron presentes en la Ciudad de México los rescatistas extranjeros, debido a que durante el 19 de septiembre fueron imposibilitados por Miguel de la Madrid para llegar a la capital, ya que el presidente decidió que solos podíamos salir de la tragedia, así que no eran necesarios. Sin embargo, el sismo de la noche anterior, sumado al grave entorno que enfrentaba, lo hizo cambiar de opinión. De esta manera, se hicieron presentes en el CONALEV las brigadas israelíes y francesas, quienes durante la tarde y la noche del sábado ya se encontraban laburando ahí. Cerca del inicio de la tercera noche del desastre, miembros del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas Serum localizaron a un grupo de estudiantes pertenecientes al Salón 5102, quienes milagrosamente habían podido sobrevivir al derrumbe. Una vez ubicados, les hicieron llegar por un hueco naranjas, oxígeno, linternas y un aparato de comunicación para estar en contacto mientras eran extraídos. Así se lograrían salvar seis jóvenes más. Uno de los encargados de las labores de rescate en el CONALEV fue el capitán de Corveta de la Marina, Joaquín García Silva, quien de entre varios de los grupos coordinó una de las brigadas de rescate francesas, integradas por altos hombres que estaban ataviados con sus overoles azules, botas negras de suela de hule y unos llamativos cascos plateados que contaban con un elemento en la cara que les protegía del polvo y los malos olores. El grupo de rescate europeo traía consigo un extraño equipo, integrado por lo que fue descrito como unas varas metálicas, cuyos cables se acoplaban a un pequeño aparato que a su vez se conectaba con una pequeña pantalla de televisión. Esas varas eran introducidas entre las ruinas y su función era detectar las pulsaciones y los latidos del corazón de algún ser vivo que se mantuviera en el interior, señales que se podían visualizar en la pantalla. Para poder realizar esta labor, los operadores tenían que asegurarse de que hubiera absoluto silencio e incluso solicitaban que en un radio de varias decenas de metros de donde se localizaban no circularan vehículos. Gracias a la utilización de ese aparato, se pudieron ubicar a varios sobrevivientes durante la tarde de ese sábado. De esta manera, fue como los franceses hallaron al fondo de lo que fuera un salón del segundo piso a un estudiante con vida, cuyo nombre era Abel Torres Chávez, quien había quedado en una posición muy incómoda que lo mantenía inmóvil. Afuera de aquel salón, el pasillo se mantuvo de pie, pero desde la puerta y hacia adentro, todo estaba comprimido. En esa entrada, los rescatistas ubicaron al fondo al muchacho, pero para poder llegar a él, se encontraba atravesado en el camino el cuerpo de una desafortunada estudiante que no podía ser extraído, así que se llegó a la conclusión de seccionarlo para poder llegar a la víctima. Sin embargo, ni los franceses ni los mexicanos se atrevieron a profanar el cadáver. La decisión del capitán Joaquín García Silva fue pedirle a uno de sus subalternos que fuera a buscar a un doctor para que realizara el procedimiento, así que el marino dejó la avenida Juárez y se dirigió hacia el monumento a la revolución en la búsqueda del especialista que necesitaba. A una cuadra de la Plaza de la República, sitio donde se ubicaba aquel monumento, se encontraba una iglesia adventista, conocida por sus feligreses como La Mayor. Ahí se hallaba un grupo de 20 estudiantes de la Escuela Nicolás Bravo de Coautla, colegio que era dependiente de aquella iglesia. Los jóvenes traían consigo una serie de donaciones acumuladas en su ciudad, así que afuera del templo montaron su mesa, llenaron cubetas de café, sacaron el pan dulce y colocaron todas las donaciones para que las tomaran las personas que las necesitaban. Aquellos estudiantes estaban organizados por una persona que había estado realizando durante los días jueves y viernes diversos rescates en el centro de la Ciudad de México. El marino, al recorrer la plaza, pasó caminando junto a la iglesia y al voltear hacia el puesto de acopio, reconoció al hombre que dirigía a los muchachos. Se trataba de una persona que un día antes lo había ayudado a extraer ocho cuerpos de las quemadas ruinas del Hotel Regis. Se le acercó, lo saludó y le pidió que lo acompañara, ya que necesitaba nuevamente de su ayuda para encontrar un médico. Aquella persona era nada más y nada menos que Marcos Efrenzariñana, hombre al que apodaban La Pulga, quien aceptó y se fue con el marino hacia la avenida Juárez. Después de unos minutos y al no encontrar a ningún doctor, La Pulga le pidió al marino que le dijera cuál era su problema, a lo que el uniformado le contestó que en el plantel del Conalep había sido encontrado un estudiante con vida, pero un cadáver atrapado impedía el paso, razón por la cual necesitaban un doctor que realizara una amputación ya que el rescate estaba detenido. La Pulga le dijo que él podía hacerlo, así que el oficial lo mandó a reportarse con el capitán García Silva a las afueras del Conalep, contacto que pudo hacer alrededor de las 20-30 horas de ese sábado. Al principio, el capitán se rehusó a atenderlo, así que por varias horas, La Pulga tuvo que estar insistiéndole una y otra vez. Cuando por fin logró su atención, se le acercó y justo en ese momento, se escuchó la voz de la víctima en la radio del capitán, quien le pedía que por favor ya lo sacaran de ahí. Esto ocurrió, ya que por la tarde, a Abel se le habían hecho llegar oxígeno, agua, una linterna y aquel radio con el que se estaba comunicando. La Pulga, al escuchar su voz, de manera decidida le comentó al capitán que él era socorrista de la Cruz Roja y que además, el jueves 19 había realizado una amputación en las ruinas del Hotel Finisterre, allá por la calzada de Tlalpan, acción que le permitió salvar la vida de uno de los huéspedes, por lo que le pidió que lo dejara concretar el rescate antes de que el muchacho entrara en crisis. El capitán finalmente autorizó su entrada, así que La Pulga, acompañado de otra persona, entró al edificio por la calle de Humboldt, cruzó el patio y se sumó a los trabajos de rescate. La Pulga ingresó al edificio derrumbado y recorrió un pasillo hasta llegar a una puerta, detrás de la cual había puros escombros. El rescatista se agachó y se asomó, así que aprovechando sus unos 58 metros de altura y su complexión delgada, se metió por un hueco y a solo un metro de distancia, halló atravesado el cuerpo de una muchacha, así que pidió una lámpara para poder analizar la situación. Después de unos segundos, La Pulga salió y se encontró en el pasillo con las herramientas que dejaron los grupos de rescate que se habían negado a profanar al cadáver. Pasados unos momentos, volvió a entrar con una cegueta en la mano, se introdujo e inició el trabajo de disección, pero no del cadáver, sino de un ducto de aire acondicionado que le permitiría avanzar sin tocar el cuerpo de la muchacha, el cual había quedado aprisionado por un enorme trabe de concreto. Una vez que libró el primer obstáculo, La Pulga iluminó el fondo con su linterna y a unos 10 metros de distancia, pudo apreciar a Abel. El joven estaba sentado en el piso con las piernas estiradas y su torso inclinado hacia las rodillas, inmóvil por la presión de la pared del fondo del salón que se le fue encima. Junto a Abel, se encontraba el cuerpo inerte de uno de sus compañeros, muchacho que se mantuvo con vida por algún tiempo y con el que Abel había hecho un pacto de honor, el que sobreviva, saca al otro. La Pulga trazó con la mente la ruta que tomaría para llegar a la víctima, pero para avanzar esos 10 metros, tendría que ir cortando y removiendo una serie de elementos en un espacio diminuto e inestable, con poco aire para respirar y rodeado de un penetrante y nauseabundo olor que lo acompañaría por las próximas horas. El rescatista inició la maniobra recostado con una linterna en una mano y con una cegueta en la otra, limitándose a cortar las patas tubulares metálicas de los muebles que le estorbaban. Poco a poco, Marcos comenzó a avanzar. La Pulga sabía perfectamente que Abel no estaba herido, ya que de haber tenido una hemorragia, ya hubiera fallecido por las horas que llevaba atrapado, así que se concentró en concretar el rescate, del cual sabía que no iba a permitir que fuera relevado. Mientras esto ocurría, a las afueras del Conalep y en la oscuridad de la noche, los familiares de decenas de jóvenes esperaban alguna noticia de sus hijos desaparecidos. Esas personas fueron testigos del continuo paso de los socorristas que cargaban apurados sus camillas y cuyas claves ya se habían aprendido, ya sabían cuál era la clave para un vivo, así como la clave para un fallecido, por lo que cada vez que escuchaban la segunda, se les hacía un nudo en la garganta y se les enchinaba la piel. Dentro del túnel, la pulga solo escuchaba el sonido de su cegueta al cortar los metales y apenas como un susurro, oía la maquinaria en el exterior, la cual estaba siendo controlada por trabajadores de petróleos mexicanos provenientes de Tabasco, quienes vestían sus uniformes de color kaki con el logotipo de la empresa en el pecho y que realizaban con sus trascabos la remoción de escombros para liberar la calle de Iturbide. El enorme esfuerzo obligó a que la pulga se tomara sus descansos por algunos segundos, recostándose para recuperar el aliento, tiempo que aprovechaba para alumbrar a su alrededor, lo que le hizo llevarse una triste y fuerte impresión, ya que se dio cuenta de que estaba rodeado de algunos desafortunados estudiantes que se quedaron atrapados en sus pupitres al momento del terremoto. Sabiendo que no podía hacer nada por ellos, continuó con su trabajo, ya que la prioridad era el muchacho que se mantenía con vida. La situación en el Conalep ya era reconocida como una verdadera tragedia por sí sola. Algún tiempo después, Juana Guitrón e Islas, la primera mujer topo y fundadora del Grupo Internacional de Rescate, 19 de septiembre, comentaría con tristeza que más de un centenar de estudiantes fallecieron ahí porque no hubo quien les abriera las puertas. Había sido una pena que mientras el director les pedía a los estudiantes que no corrieran y por el contrario, que se sentaran en sus pupitres a esperar que pasara el temblor, el edificio comenzó a desplomarse. Evidentemente, esas decisiones fueron tomadas por muchas personas que ignoraban que algo así fuera posible en la Ciudad de México. Marcos Efren Sariñana se mantuvo trabajando dentro del túnel de las 12 de la noche a las 2 de la tarde del domingo, 14 horas en que estuvo concentrado y decidido a sacar a Abel, pero que con el rabillo del ojo nunca dejó de ver a los escombros, preocupado porque las vibraciones de la calle y los cortes que hacían el túnel no le tiraran encima el techo. La pulga se aseguró de hacer el ruido suficiente para que Abel tuviera certeza de que su rescate estaba en proceso. Cuando finalmente pudo acercarse a sus pies, le comenzó a preguntar cómo se sentía y si sufría de algún dolor, evitando darle información de lo que sucedía en el exterior, con tal de no alterarlo. A las 5 de la mañana comenzó a cortar unas varillas y 3 horas después, por fin pudo sentarse junto a él. En ese momento, la pulga se comunicó con el capitán García Silva y le avisó que ya estaba junto a la víctima, pero que tendría que ampliar el espacio para poder ingresar una camilla y sacarlo acostado, ya que el joven estaba completamente entumido. Las enormes vigas de concreto fueron los elementos que permitieron que las losas no se apilaran una sobre otra, factor que hizo posible que Abel sobreviviera, dejando además espacios aprovechados por la pulga para avanzar. Marcos tuvo que regresar hacia la salida del túnel para poder traer equipo que le permitiera cortar más rápidamente los metales, con el objetivo de abrirle espacio a la camilla. Realizando un último esfuerzo, la pulga llegó nuevamente junto a la víctima y con su muy particular estilo le dijo, Abelito, no te me desesperes, ya casi te alcanzo, ahorita te saco de aquí. Al acercarse, ambos se tomaron de las manos y comenzaron a llorar. Finalmente, a las 2 de la tarde, la pulga abandonó el túnel para indicarles a dos socorristas de la Armada de México el procedimiento para sacar a Abel con su camilla, la cual sería arrastrada con jalones y empujones debido a la falta de espacio y con la víctima vendada de sus ojos, para protegerla del polvo, de la luz y sobre todo de la impresión del derrumbe. El rescate del estudiante Abel Torres Chávez de los Restos del Conalep se concretó cerca de las 3 de la tarde del domingo 22 de septiembre de 1985. Una vez afuera, Abel fue llevado a un hospital para su valoración médica, mientras la pulga se sentó en el camellón de la avenida Juárez para tomar un descanso. La valerosa acción de Marcos Efren Sariñana no fue pasada por alto, ya que la noticia de ese rescate corrió como reguero de pólvora en los medios de comunicación, los cuales quisieron conocer al autor de esa peligrosa y riesgosa labor, catapultando de esa manera a la pulga, directo a la fama con el que fue, paradójicamente, el último de los 27 rescates que efectuó en la Ciudad de México durante aquella tragedia. La pulga regresó ese día a su natal Cuautla de Morelos en un autobús, tal como lo había hecho los días anteriores, y no volvió a tener contacto con Abel. Sin embargo, en el año de 2015, durante la conmemoración del aniversario del terremoto, una reportera volvió a unir en casa de la pulga al rescatado con el rescatista. Abel Torres Chávez y Marcos Efren Sariñana se reencontraron en Cuautla para darse la mano de nueva cuenta y orar juntos, tal como lo hicieran 30 años atrás dentro de un túnel en los escombros del Conalep. Si les gustó mi video, no olviden dejar su like y los invito a suscribirse al canal, ya que más historias de terremotos vendrán, por lo que les recomiendo que activen la campana de notificaciones para que sean de los primeros en verlos. Gracias y los veo en la siguiente entrega.